¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo video, bienvenidos a este que ya se ha vuelto el rinconcito para platicar con ustedes, para que ustedes dejen sus comentarios, dejen su opinión. El día de hoy vamos a tratar de un tema que es la situación de muchas personas y se trata de si trabajar muchas horas te va a hacer millonario, si trabajar muchas horas vas a tener bastante dinero. Antes de empezar a hablar de esto te invito que si es la primera vez que ves este canal, si es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas y que también pues si quieres le dejes tu like y también si se te antoja dejar tu comentario sobre este tema. Y pues bueno, este tema lo han mencionado muchas personas que viven aquí en Estados Unidos, incluso hasta yo y se trata de que aquí se trabajan muchas horas, que aquí siempre tienes que estar trabajando, que tienes que trabajar 10, 12, 14 horas al día, que la verdad es muy muy pesado. A lo mejor has escuchado en otros videos donde te dicen que si vas a venir aquí a Estados Unidos te prepares porque las jornadas de trabajo son muy largas, que te vas a estar trabajando todo el tiempo y la verdad es de que sí, si tú vienes aquí pues vienes a trabajar muchas horas. ¿Por qué quiero hablar de esto con ustedes? Porque en estos días que después de que regresé de México, que nos fuimos tres semanas de vacaciones, me ha tocado trabajar horas y no es porque yo quiera. Primero, como les digo aquí el sistema de este país o el sistema de aquí de Estados Unidos es de que la mayoría de las veces y la mayoría de las personas normales, trabajadoras, empleadas como nosotros vivimos endeudados. ¿Por qué primero vives endeudado? Primero pues tienes una deuda con la renta, tienes que pagar primero la renta para que puedas vivir ese mes y así te vas mes con mes, pagas la renta, entonces es una deuda siempre. A lo mejor ya lo has visto en otros videos o en muchos videos los he visto y eso es lo que me molesta de las personas que ya viven aquí en Estados Unidos y tienen varios años aquí en Estados Unidos donde te dicen yo soy el ejemplo del que sí te puede superar. Porque mírame, yo ahorita ya tengo tres negocios, tengo cuatro negocios, tengo dos casas, tres carros, en fin, muchas cosas. Eso es lo que la mayoría de las personas te trata de mostrar, de que sí se puede, de que ven y échale ganas. Él échale ganismo de siempre y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo y por eso es que grabo estos videos. Volviendo a lo que yo les decía de por qué trabajar muchas horas te hace millonario o no. Primero pues obviamente que no te hace millonario porque si vives endeudado, pero si pagas renta, si te compraste un carro a lo mejor no nuevo pero lo sacaste a crédito y tienes que pagar al mes 600, 800 dólares, 1000 dólares por un carro. A lo mejor sacaste, sacaron un carro nuevo y este te vale 30 mil dólares y tienes que pagarlo en 5, 6 años o 7, no sé cuánto tiempo sea y entonces todo el tiempo estás endeudado, trabajas más y tienes que pagar más cosas. Pero nadie se pone a pensar en que pues tú trabajas mucho, pagas tus cosas y dices pero al final de cuentas para qué estás trabajando para sobrevivir o para pagar este deudas o para pagar otras cosas que a lo mejor pues no te están haciendo millonario. Esto es para las personas que son empleadas, para las personas como nosotros, normales. Obviamente que si tú eres una de las personas que tiene negocio, obviamente que entonces si te conviene trabajar más horas porque estás trabajando para ti, porque estás trabajando en un posible futuro que te pueda funcionar ese proyecto y entonces esa va a ser tu recompensa. Pero cuál va a ser la recompensa de las personas que trabajan muchas horas para una compañía que no es de ellos, que son empleados. Obviamente yo me tocó ver hace muchos años que llegué aquí a Estados Unidos y ya habían personas de 60, 65 años donde les tocó o me tocó verlos, cómo se retiraban, se pensionaban, se jubilaban, no sé cómo se diga. Y trabajaron 30 años, 35 años, 40 años, todavía me tocó ver una persona en esa compañía y saben qué es lo que pasó al final después de pues trabajar casi la más de la mitad de su vida en una compañía. Ni gracias le dijeron ese día que este señor se retiró, se iba a despedir de los dueños y los dueños casualmente no estaban para poderse despedir de la persona. Entonces ni las gracias le dieron ni un cheque, ni un pago extra, ni una gratificación, no le dieron nada. Y eso me tocó verlo al principio que llegué aquí a este país. Entonces ahí me di cuenta de que pues tú nomás trabajas para pagar ahora si tus proyectos son otros, si tú tratas de, no sé, poner un negocio aquí. Yo conozco muchas personas que tienen negocio y la verdad es que es bien difícil emprender, es bien difícil tener un negocio o trabajar por tu cuenta porque te arriesgas a muchas cosas. Pero al final de cuentas si tú trabajas más la recompensa es de que a lo mejor si ese proyecto, ese negocio te va a tardar 3, 4 años en que lo hagas y tal vez te empiece a dar las pequeñas ganancias o las pequeñas recompensas. Tal vez lo haces en un año o dos años, pero obviamente que trabajes muy fuerte para ti. Entonces aquí la cosa es para que reflexiones tú que quieres venir a este país o que ya estás aquí, que acabas de llegar y dices tengo dos trabajos, tengo tres, trabajo tantas horas y me gusta porque gano mucho dinero. Al final de cuentas sí, sí ganas. Yo te lo digo porque yo ahorita estoy trabajando una hora más casi todos los días y para mí ya es mucho. Yo no estoy acostumbrado a trabajar tantas horas y no es porque no quiera o no es porque no lo necesite, porque sí lo necesito. Pero lo que yo creo es de que importa más que hagas lo que te gusta, que trabajes en lo que te gusta, porque si tú haces la actividad o el trabajo, el gusto en algo y recibes un pago, pues obviamente que es un trabajo, pero si es algo que te gusta, no lo vas a sentir como trabajo. Yo te puedo decir también por qué te lo, o sea, por qué te lo estoy diciendo. Es porque pues yo en los fines de semana voy de DJ y no se me hace un trabajo en el que tenga que estar sufriendo. Al contrario, lo disfruto, me gusta, no siento que sea un trabajo y al final me pagan. Entonces eso es lo que a mí me gusta, supongamos o digamos que ese es mi negocio, que al final de cuentas no lo veo como negocio, pero sí le tengo que invertir en bocinas, en luces, en cables, en infinidad de cosas para poder llevar a cabo esa actividad que es un trabajo, pero a mí me gusta. Yo estoy probando o estoy tratando las dos cosas, ser empleado y tener pues digamos que mi propio negocio o mi fuente de entrada que es mi gusto. Entonces la reflexión para ti es realmente te conviene, realmente estás contento, estás feliz con tu trabajo. Pero si tú eres de esas personas que se levanta y dice yo no quiero ir a trabajar, ya estoy cansado, estoy aburrido, hoy no quiero ir, entonces estás haciendo algo que no te gusta y lo estás haciendo por necesidad. Estudia lo que te gusta hacer. Si te gustan los juegos, estudia, no sé, computación, programación, donde puedas tú hacer tu propia computadora, armarla, tu gusto, porque es algo que te gusta hacer. Entonces esa es la reflexión de este video. Espero que pues dejes ahí tus comentarios y dime, ¿crees que trabajar muchas horas te está haciendo millonario o simplemente estás haciendo algo que no te gusta? Al final de cuentas te enfermas y luego, ¿qué haces? Platícamelo ahí en los comentarios.